Amigos, estamos nuevamente en una bohemia más aquí esta noche Muy contentos de tener la participación de Horacio Zarate Cantando algunas de las canciones que grabó hace muchos años Y aquí están para todos ustedes Se fue llorando, caminando lentamente Sus pies descalzos los mojaba con su llanto Pues no quería nada de mí que le recuerde Ya había vivido a mi lado el peor calvario Le humillé y le hice daño tantas veces Que hoy por mi error, que caro estoy pagando Por la jugada del vino de las mujeres Siempre dejé pa' después su cariño Tuve aventuras engañándola mil veces Y me enredé en los malditos vicios Y hoy que se fue tarde lo he reconocido No hago nada si ella ya no está conmigo Diosito santo, mándame la muerte De todas formas no viviré sin su cariño No volverá, lo sé perfectamente Amarga su vida y no volverá jamás conmigo Hoy no más compadre Alba 7 Necesito urgentemente un amor Es preciso acabar mi soledad Es preciso acabar mi soledad Solo pido que me quiera Que me ayude y que me entienda Y que me acompañe en cada despertar Necesito urgentemente un amor Le daré a cambio todo el corazón Voy a dedicar mi vida Para amar la noche y día Quiero ser completamente su amor ¿Qué puedo hacer? Quiero saber quién me conviene Sé que se sufren estas cosas del amor Sufrí una vez Estoy tratando de olvidar Necesito que alguien me venga Necesito que alguien me venga A consolar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero saber Quien me conviene Sé que se sufre de estas cosas del amor Sufrí una vez Sufrí una vez Estoy tratando de olvidar Necesito que alguien me venga a consolar Estás llorando mi amor, se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir, porque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy, ya no podrás convencerme Herido del corazón, me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Te hagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Si supieras De que esto terminara De la forma más cruel De que esto terminara Los dos tan presumidos Los dos tan presumidos Que todo ha sido una lástima Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Qué lástima Qué lástima ¿Qué? Sí